De juzgado de guardia, buenas noches. Lo mío de juzgado de guardia, ¿eh? No, no, yo creo que lo tuyo es de las cosas más increíbles. Lo mío es de juzgado de guardia. Me voy a sentar, no me vaya a dar un mareo, porque ese día yo quería que me moría de verdad. ¿Pero qué pasó? ¿Tú llegaste al teatro? A ver, yo llego al teatro, hago mi ritual normal, paso por maquillaje, peluquería, por nada, yo estoy esperando en mi caberino para hacer mi ensayo. Y viene una de las niñas de por aquí y me dice, Falete, que hay una mujer arriba en la entrada que quiere hablar contigo. Digo, ¿cómo? Sí, una fan que quiere hablar contigo, que te quiere decir, oye, es una cosa muy común. Claro. Y yo, que soy muy del pueblo, pues yo directamente me fui. Vamos a ver la cosa, Falete, vamos a verlo, y después nos sigue contando. Venga, 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 vamos a verlo. Muero, 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 muero. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, Falete. ¿Qué tal? Soy Antonia, encantada. Mucho gusto, cariño. Bueno, es que está muy delgado. No tiene nada que ver cómo sale en la tele. Qué guapo. Pues mira, yo no te quiero robar tiempo. Dime. Porque mira, mi marido y yo es que somos muy fan tuyos. Y yo es que vivo aquí al lado. Y te hemos visto muchas veces en el programa y también en los conciertos. Y hemos disfrutado un montón, porque es que llenas el escenario. Vamos, es que además que somos muy fan tuyos. Y el otro día me dijo Antonia, yo me llamo Antonia. Me dijo Paco, Antonia, llama al programa a ver si podemos ir esta semana para... para el brazalete. Y bueno, pues yo llamé. Íbamos a venir, pero no ha podido ser. Y no hemos quedado sin poderte ver. Por eso yo vengo aquí a ver si tú... Él te puede ver antes de irse, porque es que ha fallecido ayer. Y entonces, como él me lo había pedido, que... ¿Pero ir? No. Mira, yo... La verdad es que ha sido como una premonición, porque... Mira que habíamos venido. Pero ya me dijo Antonia, ¿qué quiero ir esta semana? Y digo, bueno Paco, pues yo llamo, porque... Es que vivimos ahí al lado. Y claro, hemos venido, hemos disfrutado tanto. Y a mí me gustaba tanto de él lo disfrutado, estaba tan malito. Que yo digo, bueno... Es una pena, de verdad. Es una pena, porque además me ha dejado muy sola. ¿Sabes? Y... Bueno, esto a ti tampoco, Verá. Que yo no te quiero hacer a ti ni perder tiempo, ni que te pongas mal ni nada, porque... Yo vengo porque mi Paco era muy fan tuyo, y yo lo que quería era que antes de que él se vaya, porque tú... Bueno, primero... ¿Qué falta con la cabeza? Primero yo quería darte esto, porque... Me lo he puesto y todo aquí, porque digo, no se me puede olvidar. Porque mira, bueno no es, ¿vale? Pero él lo lleva de siempre. Y a él le gustaría que tú lo llevaras. ¿Tú me dejas que yo te lo regale? Sí, hija, cómo no, por Dios. Es que es un encanto, es que... Por Dios, dame una casa. Es que es un encanto, Dios. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues escúchame. Yo, eso ya para mí es lo más grande. Que tú tengas ya su reloj, me lo más grande. Y bueno, yo lo que sí te quería pedir, que si tú te puedes acordar de decir unas palabritas y esas cosas. Sí, me lo dejan, claro que sí. Yo te pongo. Claro que sí, cariño, que sin ningún tipo de problema, claro que sí. Yo te quería decir, mira, él, bueno, no era ni muy trabajador ni muy flojo. Más bien tirando pa' flojo que trabajador, ¿sabes? Era del Betis. Pero bueno, le gustaba mucho el dominó, y el dominó donde se juega, por los bares. Claro. Para que se tome. Y yo, pero luego no era un hombre de vicio, ¿sabes? Y yo, a mí me tenía muy bien costeada, y no me atendía. Y yo lo quería un montón. Lo que pasa que, bueno, pues las cosas son como son. Aquí se me va a dos días y ya está. Entonces, tú con eso que yo te he contado... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es que tenemos cita para el crematorio. Pero yo pensaba que a lo mejor nos podíamos pasar por aquí antes. Para que tú le digas unas palabras, si es posible. Tú has sido más grande para él, y yo no tengo familia. No te hemos tenido hijos. Yo no he sido más grande, pero ahora mismo soy lo más chico. Pero qué chica va a ver. Chiquitos, es que para mí esto es muy grande. Lo que tú estás haciendo... Lo que viene por de ahí detrás. Niña, esto qué, por Dios. De tal manera, con lo que yo te he dicho, tú has tomado para tú decirle unas palabritas. Por favor. Yo que voy a tomar palabras. Pues yo me acabo de dejar... Y me acabo de dejar puertas. Y me acabo de dejar puertas. Es que mira, tenemos que ir al crematorio. Pero mientras yo he pensado que podía estar aquí y verte. Ya que no ha podido venir al público, por lo menos verte. Sí, que ya por Dios santo. Es que tú sabes, en estas situaciones se hacen cosas muy raras. Falete. Pero rara, vamos. Rara, que yo me estoy quedando como... ¿Esto qué es? Buenas tardes. Yo me llamo Antonia. Es que he venido para... Que mi marido falleció ayer. Íbamos a venir de público esta semana. Pero no me ha dado tiempo, porque falleció anoche. Qué lástima. Yo, lo que me gustaría es que antes que fuéramos al crematorio, que tenemos cita ahora, que Falete le dije unas palabras. Yo le he dicho a él cómo era mi marido la jovena, para que te haga una idea. Era bueno, ¿eh? Conmigo se portaba muy bien. No, ha tenido que ser muy bueno, porque va a traerla hasta aquí. Es que yo sé que esto va a ser lo más grande. Que tú me digas algo antes de que se vaya... Yo no puedo decirle nada a tu marido ahora mismo. Mira, es que además te digo, vamos al crematorio porque a él lo voy a... Pero en el programa le digo lo que quiera después. Pero es que yo me lo tengo que llevar, que tengo cita para el crematorio. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo. Llévatelo, llévatelo. A Paco. No, Noemí, mi vida, ¿dónde estás? Díselo tú a Paco. Unas palabritas más a Falete, algo, yo qué sé. Venga, tú nos graba, ¿no? A ti no te importa, ¿verdad? Yo no voy a colocar en Instagram ni nada de eso. No, esto ya sería lo más grande del mundo. ¿Qué quiere que le diga que te lo agradezco en el arma y lo agradezco a los dos? Venga, empiezo yo, mira. A ver, Noemí, graba, mira. Paco, cariño. ¿Tú has visto lo más grande que tienes aquí delante? El jiguero de la Jarafe, como tú lo llamabas. El jiguero de la Jarafe. El jiguero de la Jarafe. No te rías porque es verdad. Paco, esto es lo más grande que te puede pasar a ti. Y aunque sea el día que te va, que ya no te ve más, pero con esto te vas tú. Porque yo, como Antonia, que me llamo y tu mujer, que sí, yo te dije que íbamos a venir y venimos. Aunque sea antes de... Y aquí lo tienes. Dígalo a mi Paco, mi alma. Pero sí que yo, como me ha dicho que tú te llamabas. Cántale algo, yo me llamo Antonia. Cántame tiene Paco casa mío un hueco. Va a meterme ahí, me muero. Escúchame, Paco va a ir a un sitio muy bonito. Escúchame, Paco... Estoy sin palabras ahora mismo. Mi Paco va a ir a un sitio muy bonito. Tú te quieres que te guarde un hueco y te va a guardar. No, 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 Paco, es que nos espere muchos años. Hijo, donde tú vas. Pero que te lo guardas, que te lo guardas. Que te lo guardas. Bueno, porque sea la parcelita. Cántale el payaso, anda, que a él le encanta. Yo sé que no es un buen momento del payaso. Un poquito, nada más. De verdad, que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no. En el programa le diríamos algunas palabras. Pero, un estribillito nada más, dos palabras del payaso. Cántasela tú, mujer. Yo tengo el cuerpo malo, no me he traído ni abrigo, me va a dar algo. No te dejo yo el pañuelo, que te lo deje. Voy a dejar el pañuelo, mira, que a mí te gustan los pañuelos. Esto es muy grande, de verdad. Te sientas muy bien. ¿Me deja usted un segundo con un fanleto? ¿Me permite un segundito, por favor? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué? ¿Esto qué es? Yo qué sé. ¿Pero qué te estás pidiendo? ¿Qué? ¿Qué te estás pidiendo? Que cante. Y a este hombre que era fan mío. Yo no me entero de nada. A mí Manuel Abenio me ha dicho que hay una mujer ahí arriba que quiere hablar contigo. Venga, vamos. Pensaba que era una fan, que de hecho dice que sí, que son una fan. Yo de nada. Lo que está pidiendo ahí, yo qué sé, yo estoy ahora mismo bloqueado. ¿Y ahora qué quiere, que le cante? ¿Que le cante? ¿Yo cómo voy a cantar? Sí, yo estoy por meterme leyendo papelera de cabeza, coño. Como no le cante, no se va. Pero... ¿Usted tiene que hacer un programa ahora? Yo lo sé. Yo iba a venir al público, pero me ha malo tiempo, que se me ha vuelto. Es Paco. ¿Pero usted tenía un vínculo con Salete previo a esto? Hombre, fan de toda la vida. Desde que era un muchachito, mi marido lo seguía. Es que es como para nosotros que no hemos tenido hijos como nuestros hijos, vamos. Es que es... Claro, yo entiendo que para es muy complicado, pero es que para mí es como... ¿Pero usted qué quiere hablar de Salete? Yo lo que me gustaría es que mi Paco no se fuera sin escuchar a la voz de Jijero de los agafes que le dé llamada. No, si Paco no va a estar escuchando muchos años, si Dios quiere. Venga, arráncate. Tú, 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 tú. Arráncate tú, que lo haces entre yo, si yo nunca le doy un brillo. Yo no pienso cantar. Si tú le cantas a Paco, yo saco una cámara y... Yo que voy a cantar, coño, ni se me ha cortado hasta la respiración ahora mismo. Arráncate, hombre. Venga, sí que va a ser tres palabras. Soy un triste payaso. Espera, espera. ¿Se va a cantar? ¿Qué hago? ¿Qué hago esto? ¿Qué hago esto? ¿Qué vamos a tener aquí? Se va a cantar. Yo de ahí va a cantar. Ya me había cortado otra vez después de cómo estoy. Un segundo. ¿Qué descompuesto? ¿A usted le importa que grabemos esto y se lo damos a usted? A mí no me van a cantar, yo no tengo problema ninguno. Un segundo. Estoy contenta dentro de cómo estoy, pero estoy muy contenta. Porque se va ahí a gusto. Bueno, hija, yo lo hago con todo el cariño del mundo. Yo lo sé, que tú eres un cariño muy bueno. Esto va a pasar en la vida. Bueno, pero es que las cosas pasan. Ya. Las cosas pasan. Arráncate, anda. Venga. Venga, arrancate. Payaso, soy un triste payaso. ¿También? A mi Paco, venga. Conculto mi fracaso, con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso. Se va a acercar. Y en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar más mi careta. Y ante el mundo voy riendo. Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo. Qué fuerte la imagen, ¿no? Qué fuerte. Su jefe advertir, yo le puedo traer a una y para castigla por ahí o en la entrada o en el escenario para que salete yo. Que tengo un pellizco malo en el estómago, tengo la boca seca, co... Y cuando he ido a Hacienda, he estado yo con tanta tensión. Te quiero. ¡Ay, Dios mío, santo, te lo puedes decir! Te lo puedes decir. Estás calentito, tú. Qué guapo. Qué guapo eres. Mira aquella cámara y di buenos días. Te lo pardo que te delante pago también. Te lo pardo. Es una cosa. ¡Gracias!